Comienzo de la partida, Diddy vs Cloud ¿Cuál será la estrategia? Oh, tenemos la gran estrategia Willy sacando banana y Cloud empezando a cargar límite Gran estrategia, sin duda Willy empieza a espaciar a base de Pyres Tira otra banana, Ray la consigue coger Y empieza a volver a cargar el límite ¿Cuánto le faltará para cargar el límite? Tira la banana Lo tiene casi ya No es hasta aquel punto, con Last Cloud Luchar contra Blanc, que tiene buena Hombre, pues ahí has visto bastante bien Cómo puede luchar contra la banana Con un Nair, la ha destruido Sí, la banana no es la más grave Los cacahuetes Tiene bastante run, Gold Fire Y tenemos a Willy entrando en el escenario con este side Ray fecheando en la plataforma Mientras deja que Willy consiga otra banana Y tenemos otro fire Un intento de dash por parte de Willy Pero se come un castigo por parte de Ray Haciendo un downfield Willy ya está haciendo los mindgames Crawleando con Diddy Kong La partida por ahora bastante igualada Sí Ray vuelve a sacar a Willy Son los dos de la tira Son los jugadores que se conocen muchísimo O Ray se resbala con la banana Ahí Paranquea el límite Pero no se lo mete a Willy Empieza a cargarlo de nuevo Con el porcentaje que tiene Es bastante probable Que veamos otro límite Por parte de Raul Tash Sigue cargando el límite de Ray Se coloca mejor Ahí tenemos un cacahuete por parte de Willy Muy buen backer Pero todavía no va a matar Ya tenemos a Willy Con el límite cargado Intenta colocarse para leer el rol Pero Willy se levanta en el sitio En el spot Ray tenía la banana Pero la tira al suelo y no le golpea Oh Ese downfield de Willy Ha sido su Muy buen don Es más por parte de Raul Que se lleva esta primera vida de Willy Pero bueno Glauel está casi a por cita sea de KO Lo saco un poco de escenario Si no tiene límite de matar ¿Por qué de los etapos humanos de...? Dauntil para Pay Dauntil para algo más Dauntil para Dauntil Esas cosas que tiene Willy De Diddy Kong Ahí tenemos a Rai Haciendo outpile Ha intentado Atacarlo así Tenemos un Un Cloud Full Rage Los Cloud Full Rage Si Cloud ya mata de por sí Cloud Full Rage Imagínate cómo matará Consigue volver por muy poco Por parte de Willy Pero lo ha arreglado al momento Con ese outfield Ese outfield ha sido suficiente Para sacar el primer stock De Rai Y tenemos a Diddy Empezando a hacer sus tramas Bananeras 30% de una sola banana Tiene ya casi Tiene un límite cargado Rai Muy buen side bin Sin la patada Con el Command Graf Es muy bueno Cuando la gente Mantiene mucho escudo Por la banana Haces ese Graf Willy cambia su momentum aéreo Con un PopGambi Reverse Agarra Rydrax, lanza a Willy Lee donde va a caer y lo castiga Con un UI Vuelve a intentar Leer la caída de Willy No te echea Willy en el suelo Llegará, ha conseguido llegar Intenta Rydrax golpear con este Eftil Ahí tenemos Backthrow Oh, ha leído muy bien Como iba a conseguirlo O sea, como iba a conseguir la banana Consiguiendo la primera parte del set Y acercándose un poquito más a ese top 8 Muy buen Muy bueno ese Veremos donde quiere ir ahora Willy contra Claude Porque No hay muchos escenarios así que Que les sea gran problema Está claro que A Pueblo no Yo Es el mejor de Claude en mi opinión Uno de los mejores sin duda Porque los atracos de Claude son bastante laterales 1-0 a favor de Mike Vale, parece que Willy ha elegido Patos Para intentar acabar con este Con este Claude de Rai Pero bueno, a todos los que nos ven pues se lo agradezco Hay mucho espacio entre los dos Así que Rai empieza a cargar el límite sin ningún tipo de problema Willy consigue su banana Y ahí tenemos Da un cinta jab Y recoge su banana a Willy Sigue cargando el límite Sigue cargando el límite Ese perro que le he cortado el backer a Rai Gax Un buen jab Lee donde va a caer Y lo castiga con un dash Willy se tropieza con su banana Rai ya tiene el límite cargado Pero la diferencia de porcentaje es mínima Vuelve el walljump para no tener que gastar el límite para volver Así pues lo sigue teniendo para matar Eso lo ha gastado la recovery con el downhit Otra vez Vuelve a hacer el walljump Willy también vuelve a escenarios sin ningún tipo de problema Si Willy se lee eso Si spamea mucho ese walljump Se puede correr un spike Si Hay que tener mucho cuidado con esos spikes Willy tiene el porcentaje mágico Tiene el set preparado No conecta ningún golpe por parte de ninguno de los dos Engancha a ese side Hace hilo a la banana Y hace recovery high Oh, ese down smash En el down smash Consigue volver Y ha cambiado su momentum en el aire para No recuperarse tan rápidamente Y tener algo de tiempo para estalear la recovery Willy Rai intenta agarrar Lo consigue Le hace un air al pato porque puede Está buscando los dead kills Otro buen down smash por parte de Rai Que saca a Willy del escenario Pero aterriza de nuevo sin mucho problema Ahí tenemos el dead kill down smash Que se lleva hasta la primera vida de Rai Gax Uy, ese dais el back smash Que casi se lleva a la vida El buen dash attack de Claude Mira lo bonita que es Mi espada De lateral Y Rai ya tiene el limite cargado Muy bien Willy está pensando Como intentar forzar el limite Como siempre Intentando forzar la recuperación Ha vuelto a rodar al golpe Otra vez Ha rodado hacia el side del limite Se come la banana Nada más salir la banana Rai Rai tira a Willy por el escenario Ha sido bastante la hipbox con la banana Pero aun así Podría haber funcionado Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Pero tampoco lo hubiese matado Rai vuelve a tener limite Pero Willy tiene muy poco porcentaje Va a tener que subirle mucho porcentaje A base de AAA Con su preciosa espada larga Tenemos ahí el down till fail Willy con la banana en la mano Rai darse la esquiva Rai de las le caza la banana Willy es de la escuda Rai de las intentando enganchar a algún aereo Para subir el porcentaje Pero Willy es el que le engancha ese fade Willy se la toma con paciencia Y ahí tenemos esa paciencia Down till da Empata Willy No lo he visto el top Ya que había sido down till Empata Willy Ahora es Rai de las el que elige donde van Empata Willy Ahora es Rai de las el que elige donde van A esta partida En esta partida se decide Quien se queda en el top 8 Y quien se queda En novena posición Willy has dicho que venia a hacer top 8 Minimo A ver si he perdado Hombre pues han pegado fuerte Tirando por sec abajo Yo lo veo potente Yo lo veo potente Han estado jugando gameplay Antes Han estado jugando bastante Y Por si que ya decia que el matchup de Diddy le costaba bastante No soy el unico por lo visto Cuando no sabes lo que un personaje hace pues te cuesta No además de que Es cierto Rai Es cierto Rai Es muy fuerte Tasi es uno de los personajes con menos debilidades que lo jugo en mi opinión Bueno, vamos a tener a Ray cambiando. Tenemos a Ray cambiando a Charizard. Vamos a Charizard. La fe. Hashtag la fe. Solo volando. Se pone un throw en la plataforma del medio. Solo bajo. Pero con lo grande que es la hitbox de Charizard no va a tener difícil para esquivar la banana. Ya, pero el combo era este loco. Lo más que es una mole de combo. Menos mal que despearon el downthrow de... Se va a todos los combos posibles que puede hacer D.D.D. y a Charizard. Muy fácil. Pero está espaciando bastante bien con esa larga cola que tiene. Con la punta en juego. Se va a la banana con la punta. Si lo espacia bien puede. Le caza a la banana. Coge la banana al vuelo ya de más cantidad. Adelie. Rolea para intentar estar antes en la posición en la que Willy iba a aterrizar. Le come más porcentaje gratuito. Dash attack. Y conecta. Cambia su momentum en el aire de nuevo Willy para aterrizar en un lugar menos predecible. Hemos tenido el grab movido por la windbox del D.D.D.D. de Raiz. Un saludo. Ooooooh. Le ha leído ese roll. Muy rápidamente. Ooooooh. Se lo ha cortado con la banana. ¿No es 16 días y domicilio? Pues si realmente lo estaba buscando. Yo creo que lo estaba buscando. Y ese va a ser suficiente para llevarse el primer stock de Willy. Habrá que ver cómo sigue. Si queda con la windbox buena, se desfugye. Ooooooh. Tenemos buen setup por parte de Willy pero que no va a ser suficiente. Hay que tener en cuenta al fin y al cabo que es el cuarto personaje más pesado del juego. Las cosas a Charizard le matan un poquito más tarde. Y tenemos a Charizard con Rage. Con mucho Rage. Dentro de poco está Full Rage. 3% y está Full Rage. Eso es algo muy peligroso. Ooooooh. Tenemos ese Westmate. Algo que Willy quería quitarse de en medio rápido. Willy consigue quitarse a Charizard rápidamente. Solamente ha sacado un 20%. La partida sigue... Y ya lo ha remontado. Sí. La partida sigue muy igualada. Parece que el cambio a Rage le ha beneficiado. Le come ese down tilt a jab. Mucho porcentaje. La banana le golpea en el aire. Se come otro fail. Los aires lo está pasando mal para subir el porcentaje a Willy. Es un impenetrable muro. Hace el renovado Hu-Ha. Bueno, no es exactamente un Hu-Ha. O sea, se ha caído la otra vez a 140 y prácticamente solo le ha quitado el 10% en esta vida. Pero ahora tenemos a Rai con Rage. Y ojo, cuidado, que los dragones con ira... Oh, ese veil va a sacar a Rai del escenario. Ah, se ve un down B. El down B le sube bastante el porcentaje a Willy. Se están escudando todos muy bien. Tiene que tener mucho cuidado Rai con el uptief de Diddy, porque lo va a buscar. Oh! Casi se lo lleva Willy. Vuelve a cambiar de nuevo su momentum aéreo para aterrizar de una forma poco predecible. O para recuperarse de mejor forma hacia el borde. Tiene que tener mucho cuidado. Oh! Banana up! Es más muy buena por parte de Willy. Willy se queda en el top 8. Rai se queda en la novena posición. Muy buena partida por parte de ambos. D. 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 D.